Alejandro, contame cómo está la situación hoy acá en esta zona del Club de Caza y Pesca. Bueno, ahora está estable, va, estable. Ahora bajó el agua, ahora prácticamente no tenemos agua, esto de barro, pero sí, está todo dañado, todo perjudicado, están todos los postes de luz y las columnas en el suelo, árboles caídos. La verdad que está, o sea, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. ¿Cómo hacen para llegar hasta el fondo? Y ahora hay mucha gente que está entrando caminando, que se puede entrar caminando y salir caminando, pero si no, en canoa, yendo por la laguna, por el río en canoa, o antes por el mismo camino en canoa. La calle no tiene más agua, pero está llena de barro. No tiene más agua, pero hay mucho barro, muchos pozos, porque el agua que corría del río para la laguna va socavando, las columnas que se cayeron, todo, hay muchos pozos. ¿Tu casa está pegada al club? Mi casa está pegada al club, casa 26. ¿Con qué te encontraste? Y bueno, mi casa yo perdí prácticamente casi todo, porque fue una, yo calculo que una de las peores inundaciones en 50 años, hizo mucho daño, lo inundó dos veces de golpe de un día para el otro y tuvimos un metro y pico de agua. Y se perdió casi todo, yo por ejemplo perdí casi todo en casa. Vos me decías, Alejandro, que sos la única persona que permaneció allá durante todos estos meses. No hubo más gente, hubo dos, tres, cuatro familias más, cinco familias que tuvimos permanentes. ¿Y cómo era pasar la noche ahí? Y como uno se puede, arreglándosela, algunos tienen un grupo de eletrógeno, tratamos de conseguir un grupito para poder enchufarlo una hora, dos horas, para enfriar un freezer, una heladera, qué sé yo, para comer, estar con luz un rato. ¿Y ahora hay que esperar que se seque este camino para que puedan entrar de nuevo el camión aguatero? Supuestamente sí, si la gente toma conciencia de que no entre hasta que realmente no ten condiciones para que podamos ingresar todos, yo calculo que dentro de un mes ya van a poder ingresar todos, incluso ya están tramitando el tema de la EPE para que entren, porque ellos tendrán que entrar con equipos pesados, todo para levantar las columnas, cambiar los postes caídos. Yo calculo que sí, que dentro de un mes ya por lo menos se va a poder andar, se va a poder entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!